¡Es que no salta! ¡Es que no salta no en el gusto la cumba! ¡Es que no salta no en el gusto! ¡Es que no salta no en el gusto la cumba! ¡Es que no salta no en el gusto la cumba! ¡Es que no salta no en el gusto la cumba! ¡Es que no salta no en el gusto la cumba! ¡Es que no salta no en el gusto! ¡Es que no salta! ¡Es que no salta! ¡Es que no salta no en el gusto la cumba! ¡Es que no salta!